La idea de que un hombre nunca tiene suficiente mérito para ser divulgado mientras me están robando, loca, y ponés a Villa Comanche como... y Villa Comanche es un nombre que se usa como forma de hablar de cierto reggaetón y de un montón de cosas, así que no intentes hacer de cuenta que es una expresión de estigmatización. Hacia la patria villera local o latinoamericana, excede eso. Villa Comanche es como hablar de una mesa de premiados, de cabezas de tacho que le hacen daño a la propia gente humilde y que la van de que son humildes y en realidad explotan un lugar de poder y son premiados y condecorados y viven con mucha guita jodiendo al pobre en realidad, porque le dan el marco de estigmatización que la derecha busca. Entonces, te vuelvo a repetir. Vos estás haciendo de cuenta que yo no tengo méritos suficientes para ser divulgado y ponés a cada pelotuda y acá pelotudo todo el día en la radio a hablar boludeces, gente que no enfrentó nunca a nadie, que nunca tuvo un problema en la puta vida y gente que jamás le faltó nada, que tuvieron todo de arriba, terribles chetos y terribles acomodados. Yo vivo solo, hace banda y tenés un montón de personajes pelotudos grandes que son cuidados todavía por el papito y la mamita y tienen 40 boludos años, loco. Mi misma edad tienen, ¿me entendés? Y todavía le gira guita al viejo y la vieja, ¿me entendés? No, estás totalmente de la nuca en el contexto de... Estás totalmente de la nuca, no sé qué te pasa. No sé qué te pasa, pero en esas incoherencias estás totalmente de la nuca y no hace falta escarbar mucho para darse cuenta. Entonces, me queda por último preguntarte, ¿estás mal? ¿Necesitas ayuda? Obviamente, yo necesito ayuda económicamente para poder realizar determinadas cosas a mayor velocidad, pero no es que los problemas económicos que tengo los he creado yo, son problemas que me los han creado precisamente por dar la pelea real y por lo que me lleva en tiempo y demás. Después, fíjate a que yo estoy todo el día, a toda hora laburando. ¿Vos querés hablar de vagancia? No sé, no sé, no sé qué te pasa. Y si lo sé, me empiezo a preocupar. Me empiezo a preocupar. Y tengo mil formas de comunicarte por qué me empieza a preocupar. A ver, ustedes están todo el día en roce con noticias sensibles a un montón de cuestiones. Y no están generando un marco de esperanza tangible real, ¿me entendés? Hay una disociación entre la realidad objetiva y los logros. Necesitan ayuda. ¿Por qué le ponen el pie siempre a la cuestión que es... No, 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 no